Tras conmemorarse 111 años desde el primer diagnóstico humano de la enfermedad de Chagas, la Organización Mundial de la Salud estableció el 14 de abril como Día Mundial de la Afección, en el que se busca dar visibilidad y atención al Chagas y elevar el nivel de conciencia en la población. La enfermedad del Chagas es una enfermedad que se describió hace 111 años, fue en el país de Brasil donde se comenzaron a detectar casos y en nuestro país corresponde a una de las enfermedades vectorizadas, es decir, transmitidas por insectos, que es la chinche picuda como la conocemos en nuestro medio común y este vector puede estar, en un primer momento se buscaba más que todo en casas de Baharec, que en casas de adobe, en casas de, por ejemplo, de cartón o que solamente son de madera, es el medio donde más prefiere estar. Últimamente se han visto cambios en este vector y ya lo podemos encontrar en paredes de ladrillo, paredes incluso repelladas, entonces ha tenido un cambio de comportamiento este vector. Frecuentemente la enfermedad de Chagas es denominada como una enfermedad silenciosa y silenciada, ya que la mayoría de los infectados son asintomáticos y suele tener mayor prevalencia en población de escasos recursos. El mecanismo de transmisión es directamente a través de la picadura de uno de estos insectos, de estas chinches que contenga el tripanosoma cruzi, que es el agente que produce la enfermedad. Esta enfermedad produce dos momentos, la enfermedad de Chagas agudo y la enfermedad de Chagas crónico. El Chagas agudo consiste en que donde pica la chinche se forma un gránulo y ahí se ve como una especie de goma y pueden haber otras manifestaciones como fiebre, malestar general, dolor torácico, eso en cuanto al Chagas agudo. El Chagas crónico consiste ya en daños a órganos viscerales como por ejemplo corazón, estómago, intestino, es así como puede ser detectado. La celebración mundial pretende dar visibilidad a las personas que padecen de Chagas, sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad y buscar los recursos necesarios para prevenirla, controlarla o eliminarla. Nosotros mantenemos la vigilancia del vector, es decir, realizamos capturas de estos vectores a través de los promotores de salud, a través de las comunidades, ellos mismos capturan al vector, lo depositan en un fracito, luego este es examinado al microscopio y lo que se trata de detectar es la presencia del parásito. Actualmente la enfermedad de Chagas está presente en muchos países, lo que la convierte en un problema sanitario mundial. Por esta razón, Japón y El Salvador iniciaron un proyecto colaborativo de investigación para aportar al combate de dicha enfermedad. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. Actualmente el número 5